El planteamiento que le hemos formulado, que hay que replantear las cosas que se están haciendo en Chihuahua y en otras partes del país. ¿El problema es el número de elementos? No, no, yo creo que es un asunto de estrategia, es un asunto de inteligencia, es un asunto de coordinación entre los órdenes de gobierno. Me parece que la operación como surgió en principio está agotada y me parece que hay que reiniciar con nuevas reglas, con nuevas formas, con nuevas estrategias para ser mucho más eficaces en el combate a este problema y a este mal, que es realmente tan complejo que ha dejado en evidencia lo que está sucediendo en el país.